Check the mic and make sure it sound right, boys. Welcome to Tripulación, another chapter to our boat, Inid. Today we are going to tell you how a cruise is. What is a cruise? It's going to go from one place to another. In this case, it's going to go from the Italian island of Cerdeña to the Baleares. We will go from the Mediterranean. Before crossing, we have to take several things in mind. To start, we have to take into account the climatology that we have. From the place to the place to the place to the place. The conditions of the sea, the port of exit and the port of exit, and the hours estimated of navigation. And if it's going to be a motor or a vela. So, you don't know exactly if the day you have to go to the climatology, it will allow you to study the meteorology. Maybe the day you have to go to the weather, you have to go to two days before or two days after. So, you have to be very flexible with this. Dado que nosotros no somos navegantes muy experimentados en cruces por el Mediterráneo, elegimos días donde podamos ir a vela, pero las condiciones meteorológicas sean bastante buenas. Porque eso nos permitirá ir tranquilos, seguros y sobre todo Ketor, que para nosotros es lo más importante en este viaje, esté tranquilo y relajado. Nosotros en este viaje estaremos influenciados un poco por los vientos que vengan del Golfo de León. Tenemos que tener en cuenta que los vientos que vienen del Golfo de León suelen ser vientos fríos, que vienen por el enfriamiento que se produce del aire en los Alpes. Las montañas retienen el viento, lo enfrían y lo catalizan hacia el Valle del Ródano. Y de esta forma aumenta su velocidad con un efecto túnel que se dirige hacia el mar. Tenemos por delante una navegación de aproximadamente 40 horas. Os dejo arriba el enlace donde podéis ver nuestro cruce de las Islas Baleares a Cerdeña cuando llegamos aquí. La navegación de momento promete y estamos tranquilos, o sea que voy a preparar algo de comer. Pero todo esto viene mucho después, porque lo primero que hay que hacer antes de salir a navegar, es esto que os voy a mostrar ahora. Listo. Bueno, habrá que enseñar el polvillo negro para entender que, bueno, yo lo que he visto, que cuando enciendo el motor a ralentir por sí mismo se me encienden las luces de que la dínamo no carga. Entonces, ahora haciendo comprobación de aceite, porque estamos a punto de hacer la travesía a Formentera desde aquí, o Baleares, y me he dado cuenta de que las correas estaban bastante flojas. Y he visto un montón de polvillo negro aquí, que eso son las correas que se desgastan. Probablemente porque no tenía bastante tensión, tenía juego. Entonces he soltado la dínamo, no sé cómo se llama en castellano, y lo he tensionado un poco más. Me he hecho una marca para entender dónde estaba antes, que es aquí. Y ahora lo he desplazado hacia aquí, y me parece que, sin ser demasiado tensa, pero ya parece más razonable, y lo he apretado. Y que Dios nos la mande buena. Estamos haciendo las comprobaciones de correas, niveles de aceite. Aquí hemos limpiado también porque, como sabéis, tuvimos pérdidas en el tanque. Este tanque está vacío de gasoil, pero todavía sigue perdiendo de la espuma, de esta espuma que hay aquí. Esta que hay aquí. Sí, la espuma que se deshace con la pérdida de gasoil que tuvimos hace más de un mes. Hace más de un mes, sí. Pero como para que dreine todo, pues uff, esto es un proceso que durará un par de meses como mínimo. Y bueno, todavía no tenemos algún charquito de eso, de goma, espuma disuelta y mezclada con gasoil. Pero bueno, cada vez es menos problemático. Bueno, pues nada, recogiendo ya, organizando todo para la travesía. Sí, porque ya me quiero ir, que ya es tarde. Ya es tarde, y todavía nos quedan cosas por hacer. Sí. 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 ¿Cuántos nudos hay? 19,5. Después de perder a Thor en una travesía, tenemos miedo que se nos escape justo por este hueco, que es por donde se cayó. Entonces, vamos a poner la malla que tenemos ahora mismo en el barco. Tenemos que comprar o adaptarlo mucho mejor, pero de momento tenemos esta para la travesía. Para que si sale de la bañera, pues podamos estar mucho, mucho, mucho más tranquilos. Vamos a ver. 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 Y ponemos la otra aquí. ¿Eh? ¿Me das algo? Por favor. La posta ya que lejos se ve. Se ve. Pobre mi bebé que le gustan de los pescitos. Navegar también es ir dejando que pasen las horas, observar por las escotillas, leer, ver el mar, cómo cambian los azules, el cielo. Música 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 ¿Qué haces ahí Mariby? ¿Tienes frío? Soy Doña Rogelia. Música Mira quién está aquí, con quién estoy, que le estoy vigilando con la correa. Ha preferido estar ahí por alguna razón, no sabemos cuál. Lo tenemos atado y bueno, estoy yo con él y ya está. Que no le pase nada. Mira, ya estamos dejando atrás, no sé si se ve, algo es sardeña. Bueno, es con las nubes está encima, el fondo. Y bueno, ya vamos a toda vela. Tenemos 12 nudos de viento, 11, bueno entre 10 y 12. Y vamos a 6 con 5 nudos. Y estamos contentos, todo va bien. Música 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 Música